Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí un saludo también de parte de las ministras y los ministros que son parte del consejo, quienes día a día estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para analizar la situación del desarrollo, de la evolución de esta enfermedad, el coronavirus COVID-19 y tomando decisiones de manera permanente y constante para hacer frente oportuna a los retos que nos presenta esta enfermedad. Hoy, como todos los miércoles, tenemos reunión ordinaria de consejo de ministros, pero ante esta emergencia estamos prácticamente en sesión permanente. Las decisiones no pueden esperar una semana donde de manera ordinaria nos reunimos y con la frecuencia que amerita la toma de decisiones estamos permanentemente en reunión. Por eso les agradezco a todos, a las ministras y los ministros, el esfuerzo adicional a su trabajo diario que están poniendo para enfrentar de manera responsable esta emergencia. Es un trabajo muy duro, pero tenemos que hacerlo y tenemos que no escatimar tampoco nosotros como autoridad esfuerzos para trabajar permanentemente para reducir los efectos que pueda generar en la población este virus. Hoy es 25 de marzo del 2020, estamos en el día 10 del estado de emergencia y tenemos siempre para empezar las cifras de la evolución de la enfermedad. Hemos tomado y procesado muestras de 8 mil 40 personas, de las cuales 7 mil 560 son con resultados negativos y 480 con resultado positivo. Si vemos los positivos respecto al total de personas que han sido evaluadas, estamos manteniendo la media de aproximadamente un 6 por ciento de personas positivas respecto a todas las que tenían algún tipo de síntoma y pidieron que se le realice la muestra y la evaluación correspondiente. De ayer a hoy hay un aumento de 64 nuevos casos, pero está dentro de la media porque también de ayer a hoy se ha hecho un gran esfuerzo y se han aumentado en más de mil la cantidad de personas muestradas. Entonces, estamos haciendo porque no solamente ahora ya son, el esfuerzo es en Lima, sino también se recogen los resultados de muestras que ya se hacen en algunas regiones del país y donde aún no se realizan, porque el esfuerzo del gobierno y del Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud es cada vez descentralizar más estas pruebas. Ya se hacen pruebas en varias regiones, donde todavía no se hacen pruebas, traemos las muestras hasta Lima al Instituto Nacional de Salud para hacer las mismas. Pero el esfuerzo es continuar haciendo pruebas descentralizadas y entonces estamos preparando a las otras regiones para que también puedan hacer lo mismo. Tenemos como información complementaria que tenemos 38 personas hospitalizadas, de los cuales 18 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. de estos 12 se encuentran con ventilación mecánica. Tenemos que dar también una noticia que para nosotros es grata porque vemos que estamos cumpliendo los propios plazos que nosotros nos damos. Dijimos que teníamos que hacer un esfuerzo para tener instalaciones hospitalarias que puedan específicamente atender a estas personas con la enfermedad, están en pleno proceso de habilitación, dos torres de la Villa Panamericana, las cuales van a entrar en funcionamiento a partir de lunes de la próxima semana. A partir de lunes vamos a poder llevar a las personas que tengan el virus, que requieran hospitalización, pero que no están en situación de gravedad. Los que sí están en esa situación y que requieren una unidad de cuidados intensivos, hemos dicho que vamos a trasladarlos al hospital de Ate. Y el ministro ayer lo dijo que a partir del miércoles iba a abrir la atención al hospital de Ate y hoy día ya ha sido abierta y estamos trabajando en el hospital de Ate e incluso ya se ha trasladado al primer paciente que está con COVID-19, con todas las seguridades. Y repito y recalco, sin general ningún riesgo y peligro a la población que vive en este distrito. Vamos a ser rigurosos en el cuidado para que esto no genere ningún riesgo en la población. También manifestar que, por ejemplo, el informe de la Policía Nacional, que ayer se detuvieron por no respetar las indicaciones del gobierno a 2 mil 427 personas, lo que hace un acumulado de 18 mil 476 personas. Entonces, yo felicito a la gran mayoría de la población que está haciendo cumplimiento de las medidas que hemos dado y que lo que nos permite estar afrontando de manera adecuada el proceso y la evolución de esta enfermedad. Pero no me cansaré de reiterar el llamado a la reflexión y a la responsabilidad de los que incumplen estos procedimientos y estas indicaciones. Y nuevamente, Lima, con su gran cantidad de población, tiene el día de ayer 643 detenidos. Pero en La Libertad, una región con mucho menos población que Lima, tiene más detenidos, 726 detenidos en La Libertad y en Piura está en segundo nivel en población que ha sido detenida en provincias con 331. Luego hay cuatro o cinco regiones más, pero vemos que en la gran mayoría de regiones hay muy pocos detenidos porque están acatando y las felicitaciones. Y eso se demuestra en los resultados de la cantidad de personas que tienen el virus. Manifestarles que también hemos evaluado de que, si bien la tarea principal del gobierno es la atención conjunta a esta enfermedad, también existe otro tipo de responsabilidades que no podemos dejar de lado. No podemos solamente estar pendientes y atentos al COVID-19, sino también a diferentes requerimientos que tenemos como gobierno. Por ejemplo, INDECI ha estado en estos 10 días del periodo de emergencia. ha atendido también 32 emergencias por desastres naturales, por inundaciones, precipitaciones, huaicos, deslizamientos, granizadas, entre otros. Porque además de la emergencia por esta epidemia, existe lugares en el país que tienen otro tipo de emergencias producto de la naturaleza y no podemos dejar desamparada a esta población. Entonces, el sistema de defensa civil asistido por el gobierno tiene que estar atendiendo esos deslizamientos, esos huaicos que traen problemas específicos a diferentes regiones del país. Tenemos el listado y el seguimiento de todo lo que estamos viendo y ahí actúa inmediatamente el Ministerio de Vivienda para llevar viviendas, módulos temporales, el Ministerio de Transportes para establecer nuevamente la comunicación vial a poblaciones que quedan aisladas por este tipo de eventos. Ahí tenemos más de 207 emergencias viales que se han dado en estos 10 días y estamos viendo y atendiendo. Algo que sí es necesario destacar, que la incidencia delictiva ha disminuido en un 84%. Entonces, toda esta situación genera molestias, incomodidad, pero también algunas ventajas de que precisamente las medidas que se han dado, el patrullaje permanente, la policía acompañando con las Fuerzas Armadas, ha logrado reducir en un 84% la incidencia delictiva si comparamos con las semanas previas al estado de emergencia. Sin embargo, lo que sí hay que resaltar y hay que llamar la atención, que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, obviamente continúa con su labor. Y lamentablemente, en estos días se han recibido más de 600 llamadas de violencia contra la mujer a la línea 100. Y de ellas han sido verificadas y también atendidas 169 casos de violencia contra la mujer. Algo lamentable que a pesar de la situación que nos encontramos, este mal disminuye, pero no en el porcentaje que quisiéramos. Seguimos a través del sector atendiendo y haciendo todo nuestro esfuerzo para cuidar y proteger a las personas que han sido agredidas. El Ministerio de Agricultura permanentemente está viendo cuál es la evolución de todas las campañas agrícolas que se dan en el país, porque, como hemos dicho, estamos en el país paralizados en casi toda su actividad productiva, pero lo que no podemos paralizar son las campañas del sector agrícola, porque son ellas, esas campañas, las que abastecen a las ciudades para poder tener los productos de primera necesidad. Y se ha visto que estas campañas están bien, están trabajando y alimentando los mercados mayoristas, de volúmenes que son los volúmenes esperados y que por eso no hay ningún riesgo ni posibilidad de desabastecimiento. Lo que sí ha evidenciado es que este periodo de lluvias que se da en la costa peruana en los primeros meses del año ha llenado los reservorios y las represas casi en todo el país, con volúmenes que aseguran un abastecimiento del recurso hídrico a lo largo de todo el año, salvo un déficit que se evidencia en la zona norte del país. Regiones como Piura, Lambayeque van a tener problemas en su recurso hídrico a lo largo del año y ya el Ministerio de Agricultura está viendo cómo puede atender esta demanda que va a tener problemas de ser atendida para las zonas agrícolas en esas regiones. Es decir, estamos viendo cómo tenemos que prever acciones cuando superemos esta epidemia y digamos que ya está bajo control. Para eso estamos trabajando, pero viendo siempre ya el futuro a mediano plazo. Algo que también es digno de destacar, que esta inmovilización obligatoria que se da en nuestro país es una especie de un respiro a la naturaleza y vemos en una serie de datos objetivos cómo indicadores de la naturaleza han mejorado en sólo 10 días, de manera muy, muy significativa. Vemos los lagos, vemos el litoral, la costa peruana más limpio, vemos el aire en cada una de nuestras ciudades más puro, en consecuencia el nivel de contaminación que por ejemplo se mide y lo ha medido el Ministerio de Ambiente en estos días está incluso dentro del rango que establece la Organización Mundial de la Salud para Lima. Algo que no se alcanzaba hace muchísimo tiempo. Nuestros parámetros escapaban los límites que se exige como un ambiente adecuado y ahora producto de estas medidas estamos dentro de esos parámetros y es de alguna manera un respiro que está teniendo de manera muy buena la naturaleza. Quisiera también comunicarles que para que sea exitosa esta articulación de todo el Perú para enfrentar esta epidemia requerimos que todos colaboren. Les comenté que el día lunes habíamos tenido una reunión de Consejo de Estado con todas las autoridades de cabeza de las instituciones importantes como el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y todos han comprometido su apoyo. Pero son instituciones de carácter nacional, pero que están aquí en la capital. Nosotros tenemos que articular estas medidas también a nivel nacional. Venimos coordinando de manera permanente con diversos gobernadores regionales. Pero hoy día queremos dar cuenta a ellos de una evaluación de lo acontecido en los primeros 10 días. Por eso hoy en horas de la tarde a las 5 estamos activando el COEN, que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, quien está debidamente habilitado para a través de una videoconferencia establecer comunicación en tiempo real y simultáneo con los COER de todas las regiones del país. ¿Qué son los COER? Son los Centros de Operación de Emergencia Regional, donde estamos invitando a los gobernadores que puedan enlazarse para que nosotros desde acá, desde Lima, establezcamos una conversación directa con ellos, demos cuenta de algunas acciones propias macro-regionales que estamos tomando y escuchar también de parte de ellos sus aportes que siempre son tomados en cuenta y que consideramos sumamente importantes. Entonces, si articulamos entre las diferentes organizaciones e instituciones acá del país con los gobiernos regionales, como también lo hacemos a través de las municipalidades, todas las autoridades estamos alineados en el mismo objetivo. Y esa muestra unidad tiene también que reflejarse en el compromiso de todos los ciudadanos para continuar con este proceso que, si lo hacemos de manera unida, van a tener los resultados que todos esperamos. También, como todos los días, se ha pedido que los medios de comunicación nos hagan llegar sus consultas y ahora la Dirección de Comunicaciones incluso ha considerado en esta oportunidad algunas preguntas que vienen descentralizadas de regiones e incluso de la prensa extranjera para que podamos responder aquí los ministros que sean consultados. Por favor. Gracias, señor presidente. Vamos a iniciar entonces la ronda de preguntas virtuales que nos han enviado hoy los medios de comunicación. La primera pregunta es de Radio Santa Rosa. La pregunta dice, los expertos dicen que las pruebas rápidas son útiles y se complementan con las pruebas moleculares. El gobierno ha anunciado que comprarán un millón cuatrocientos mil pruebas rápidas. Por ende, ¿el Ejecutivo tiene pensado comprar pruebas moleculares adicionales y qué cantidad? Asimismo, ¿cuál es el costo de cada prueba molecular y prueba rápida? Mire, nosotros hemos anunciado, como todos ustedes conocen, que vamos a usar todos los esfuerzos para poder enfrentar esta enfermedad y para ello necesitamos información. Y entonces, la información que tenemos es la que damos todos los días de cuántas pruebas tomamos y cómo va el nivel de contagio en la población. Y hasta la fecha, como lo daba hace un momento, tenemos ocho mil cuarenta personas que han sido muestradas. Y todo eso es a través de la prueba molecular, que es la que tenemos establecida. Pero la semana pasada, en función del análisis que hizo el Ministerio de Salud y a través del informe del Instituto Nacional de Salud, que es el ente competente al respecto, nos dijo que requeríamos ser mucho más ambiciosos en el tamaño de la muestra que queríamos ver. Y entonces, hemos autorizado, y para eso hay un decreto de urgencia, de comprar una cantidad mucho más grande de pruebas moleculares, que son las mismas que estamos llevando a cabo. El pedido es de hasta trescientas mil pruebas moleculares. Ahorita tenemos ocho mil que se han procesado. Tenemos más o menos todavía alrededor de doce mil más para esta y la próxima semana de pruebas moleculares. Pero estamos ya en proceso de adquisición, y así se establece la justificación en un decreto de urgencia, de hasta trescientas mil pruebas moleculares nuevas. Pero así todo, tienen un proceso y necesitamos aparatos específicos que también hemos comprado en ese proceso de compra para que podamos llegar a todas las demás regiones donde ahorita no se pueden hacer estas pruebas moleculares. Pero también se requiere de manera complementaria, no para reemplazar las pruebas moleculares. Estamos yendo a un esfuerzo para poder hacer la prueba a mucha mayor cantidad de peruanos y a nivel nacional. Pero queremos, y así lo establecieron los expertos, complementar con una prueba rápida para que nos den un criterio complementario hacia dónde se está yendo este nivel de contagio. Y entonces se autorizó la adquisición de un millón cuatrocientas mil pruebas rápidas que son de mucho más rápida aplicación. Como le digo, no para reemplazar las pruebas moleculares que vamos a continuar haciendo con un mayor esfuerzo, sino para complementar. Pero al igual que ustedes, el día de ayer vimos algunas declaraciones de una ex autoridad del Instituto Nacional de Salud que generó, que motive en nosotros que le pidamos al Ministro de Salud que pueda consultar con los que más conocen del tema a nivel nacional. Es decir, un consejo de expertos que está establecido en el Ministerio de Salud para ver y verifique sobre el accionar y su opinión. Yo creo que es sumamente tener la información clara, verás, como siempre la damos. Pero también hay que decir que hay que respetar también la opinión de los expertos en base a la cual tomamos decisiones. Por eso hoy día ha habido una reunión en ese sentido, que nosotros le pedimos al Ministro Zamora, al Ministro de Salud, que lo verifique. Yo quisiera ver que nos dé y amplíe la información al respecto, señor Ministro. Señor Presidente, voy a aprovechar la oportunidad efectivamente de anunciar a nuestros compatriotas de que nosotros tenemos un comité de expertos muy sólido, muy sólido, a los cuales consultamos permanentemente la evolución de las tecnologías que vamos a ir usando progresivamente en esta epidemia. Este comité de expertos, por ejemplo, ya nos ha producido un primer reporte sobre el uso de nuevos medicamentos. Los nuevos medicamentos han sido muy promocionados en las redes sociales. Hemos pedido al comité de expertos que evalúe cuál es el nivel de conocimiento que tenemos sobre los mismos, y hoy día ya tenemos protocolos para usar los nuevos medicamentos para esta enfermedad. Protocolos que inclusive nos han sido pedidos en otros países. Este mismo comité de expertos, conformados, entre otros, por el doctor Eduardo Butuzzo, que representa la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, el doctor Ciro Maguiña, que representa este caso al Colegio Médico del Perú, el doctor Eduardo Ticona de la Universidad Nacional de Mallorca de San Marcos, el doctor Mayorga, que es además de infectólogo, representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, han revisado justamente las recomendaciones técnicas que había producido el Instituto Nacional de Salud como parte del sustento de la compra, ratificando en sus conclusiones que efectivamente las pruebas rápidas que nosotros estamos comprando son un instrumento complementario al uso de las pruebas moleculares, una herramienta para la vigilancia epidemiológica, ¿qué quiere decir, compatriotas? ¿Qué quiere decir esto de la vigilancia epidemiológica? La prueba molecular es la prueba, la mejor prueba para ustedes como individuos, pero si nosotros, los que hacemos salud pública, queremos saber cómo se está moviendo el virus en la población, un arma rápida para saber identificar en las poblaciones dónde el virus está ubicado es la prueba rápida. Entonces, hemos ratificado el día de hoy que efectivamente la prueba rápida es una de las herramientas que vamos a seguir usando en el Perú. Voy a usar esta oportunidad además para informar que la prueba rápida tiene un costo de 16 soles en este momento, que es lo que nosotros hemos costeado a nivel internacional, y la prueba molecular tiene un costo aproximado de 200 soles. Digo aproximado porque el mercado en este momento está siendo muy presionado porque todos los países salen a comprar y el valor es muy fluctuante. Finalmente, señor presidente, disculpe la extensión, las pruebas rápidas es un elemento de los 28 subcomponentes de las 11 estrategias que estamos utilizando en el Ministerio de Salud en distintos niveles, porque es diagnóstico, tratamiento, vigilancia, información, comunicación. Entonces, es una operación bastante compleja, pero agradecemos que la población esté atenta, que nos cuestione, que nos obligue a reflexionar, a revisar y a seguir avanzando. Gracias. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es del diario Gestión. La pregunta es, ¿cuántos de los 16 mil millones de soles anunciados se asignarán a la segunda fase y en qué medidas puntuales se enfocarán luego de este periodo de aislamiento social? ¿Qué proyectos presentarán al Congreso para ello? Ayer la SUNAT informó de la ampliación en la declaración jurada del impuesto a la renta para quienes tienen ingresos hasta por 21 millones de soles. ¿Contemplan ampliación de ello? Luego de las opiniones de los especialistas, el MinSA y los asesores respaldan la decisión de la compra de las pruebas rápidas y cómo se usarían. Bien, es una amplia pregunta en materia económica que pedimos que la responda la ministra de Economía y Finanzas. Muchas gracias por la pregunta. Primero vamos a responder los aspectos tributarios. Respecto a los aspectos tributarios, por ahora estamos actuando medidas que se pueden aprobar con nivel de resolución del superintendente de la SUNAT. La medida que se dio ayer, que efectivamente se prorroga la declaración del impuesto de la renta anual, en una primera etapa la prórroga se había dado para empresas que facturaban hasta 10 millones de soles. Ayer se dio una prórroga para empresas que facturan hasta 29 millones de soles anuales. Con esto ya estamos abarcando al 99% de las empresas. Adicionalmente, estamos evaluando otras medidas que se pueden hacer con nivel de resolución del superintendente, como es la prórroga de pagos mensuales del impuesto a la renta y del IGB que vence en abril. Las otras acciones que podemos hacer requieren marco de ley. Por eso es que estamos pidiendo facultades delegadas. Los temas que estamos evaluando son fraccionamientos especiales para deudas tributarias en los sectores afectados. Queremos hacer una mejora en la reducción del impuesto a la renta a las donaciones. También se estarían evaluando modificaciones de pagos a cuentas en el impuesto a la renta para la tercera categoría. Es decir, por ahora la SUNAT está actuando con medidas que puede aprobar a nivel de resolución, pero hay un conjunto de medidas adicionales que necesitaríamos facultades delegadas. Respecto al plan económico, como lo hemos dicho, el plan tiene dos partes. Una parte de contención y una parte de reactivación económica. En los escenarios que estamos manejando, por ahora se tiene previsto 16 mil millones de soles, que eso se complementan con las medidas que está tomando la SBS para poder hacer reprogramación de deudas, pero además el Banco Central está desplegando una serie de instrumentos que están garantizando liquidez en la economía. Las cifras del impacto económico todavía se genera mucha incertidumbre. Estamos evaluando diversos escenarios, pero cuando entremos a la fase de reactivación, al menos se están garantizando 5 mil millones de soles en aspectos como, que son alternativas que se están evaluando, como por ejemplo reactivación a través de inversión pública, algunos fondos para trabajo temporal, son diversas medidas que estamos evaluando. El monto que se va a destinar a la segunda fase va a depender de los impactos que prevemos, pero como siempre lo hemos dicho, tenemos un espacio fiscal importante que va a permitir al Perú enfrentar esta crisis. No estamos escatimando en la fase de contención y tampoco lo haremos para la fase de reactivación económica. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta del diario El Peruano. En el marco de las medidas adoptadas y los resultados que se vienen registrando en torno a la acción de la ciudadanía, ¿el Poder Ejecutivo está evaluando una eventual ampliación de la cuarentena? ¿Cuándo conoceríamos esta decisión? En caso contrario, y ante la eventualidad que este lunes efectivamente se levante los 15 días de inmovilización social obligatoria, ¿qué medidas restrictivas se van a mantener? ¿Se van a permitir, por ejemplo, los viajes nacionales e internacionales? ¿El gobierno podría permitir la libre disposición de la CTS a partir de los dos sueldos, como propone un proyecto del Congreso? Bien, aquí hay varias también preguntas. Quizás, quizás la pregunta más importante que se hace, no solamente el periodista, sino que se hace toda la nación, es sobre si esta medida va a ser ampliada. Estos 15 días de estas restricciones que hemos dado para poder enfrentar de manera adecuada esta enfermedad van a ser ampliadas. Justo hoy, en Consejo de Ministros, hemos recibido una evaluación que nos ha hecho el Ministerio de Salud a través de su personal profesional experto en la materia. Esa información respecto también al nivel de evaluación que vamos a hacer con los gobiernos regionales. Hoy día, que lo estamos haciendo con los diferentes sectores, que sobre el nivel de acatamiento de la medida, nos va a permitir tomar una decisión que esperamos que sea el día de mañana. No queremos esperar el último día ni alargar la incertidumbre hasta el día lunes que termina estas restricciones. Nosotros queremos con mucha responsabilidad y pensando siempre en qué es lo mejor para la salud, para la vida de todos los peruanos hay que tomar una decisión. Y eso lo haríamos en esta sesión ampliada, permanente, de Consejo de Ministros, que va a durar hasta el día de mañana. Ahí estaríamos tomando la decisión para comunicárselas el día de mañana a todo el país. Sobre el CTS, manifestar que ha sido un punto de agenda que está en plena evaluación ahora en Consejo de Ministros, pero les adelanto con esa transparencia con la que siempre nosotros hablamos. La norma está en proceso todavía de aprobación, estamos discutiéndola, pero la propuesta es que pueda retirarse la CTS, pero no de manera ilimitada, sino poner un límite de hasta dos mil cuatrocientos soles que puedan retirar los que tienen, los que cuentan con ese ahorro y que puedan en este momento, que requieren de esa liquidez, puedan retirar. Pero no retiren todos, quizás algunos sí, por la cantidad que tienen, pueden retirar la mayor parte, pero poniendo un límite a dos mil cuatrocientos soles de retiro de CTS en una primera oportunidad con una evaluación y si esto se extiende ver la posibilidad de hacer y permitir un segundo retiro. Eso se va a evaluar y mañana estamos terminando esta norma que lo haremos también de conocimiento de toda la población. Gracias, señor presidente. La siguiente pregunta es de Radio Santo Domingo de Chimbote. La pregunta dice, los dos hospitales de Ancash designados como centros de referencia para atender a pacientes con coronavirus no tienen ventiladores mecánicos en cantidad suficiente. El gobernador Juan Carlos Morillo había solicitado 15, pero el ministro de Educación vino el domingo y anunció que solo le darán dos. ¿Cómo se puede afrontar exitosamente el COVID-19 en Ancash en estas condiciones? Por favor, esa pregunta para el ministro de Salud. ¿Cómo estamos administrando los recursos, no solamente aquí a nivel de Lima, sino a nivel de las regiones? ¿Y cómo va a ser gradualmente la atención? Por favor. Bueno, yo quisiera, antes de responder esa pregunta, seguir explicando un poco lo complejo de esta operación y por qué se necesita el concurso de todos. Nos hemos reunido con los colegios profesionales, especialmente el colegio médico, el colegio de enfermeros, el colegio de químicos farmacéuticos, el colegio de obstetras, que se han puesto a la orden para apoyar el trabajo que venimos realizando. Igual la Asociación de Clínicas Privadas, la Asociación Peruana de Seguros, algunos miembros de la industria que están no solamente contribuyendo con su conocimiento, su capacidad, incluso algunos donando equipos, materiales, etcétera. Menciono esto porque nuestra dotación de equipos para la respuesta comprende un pool que está fijo y uno que puede ser flexible, que se puede mover de un lugar a otro. Por eso es importante hacer el seguimiento del virus y el seguimiento de las poblaciones como se enferman. Nosotros tenemos que mapear claramente dónde están los grupos más afectados para poder responder adecuadamente. Esa es la razón por la cual en Lima se tomó la decisión de usar ATE como un punto de contención, para evitar que el virus se disperse en todos los servicios. La misma metodología se viene usando con las regiones. Las regiones se les ha pedido que tengan listo un plan COVID. En el plan COVID, uno de los requisitos es que definan un establecimiento que pueda ser el hospital COVID, tal y cual el modelo que se ha diseñado en Lima. La mayor parte de las regiones ya lo ha decidido. El hospital puede ser del Ministerio de Salud, puede ser de la Seguridad Social, puede ser una clínica por su nivel de desarrollo. Por eso era importante hablar con la Asociación de Clínicas Privadas para que ellos también estén alineados cómo se traslada a los pacientes, cómo se usa la prueba rápida, etc. Las regiones tenían un plazo al 20 de marzo para entregar su plan COVID. Hasta el 20 de marzo también habían recibido más de 60 millones de soles para implementar el plan. Hemos prorrogado la fecha para la entrega de los planes, así como evaluar el nivel de gasto que ellos han realizado hasta este momento. Y ambos, el plan más el nivel de gasto, señor presidente, será presentado en detalle el día de hoy a las cinco de la tarde en la reunión que usted ha convocado. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Radio Capital. La pregunta dice, ¿Han pensado en un mecanismo para apoyar a la clase media? Esto a raíz de que muchos aseguran que la cuarentena los ha perjudicado. Bien, sobre la primera parte de la pregunta sobre las pruebas, ya la ha respondido claramente el ministro de Salud, diciendo que esto es parte de una estrategia integral. O sea, que las pruebas rápidas, repito, no reemplazan las pruebas moleculares que estamos haciendo ahora y que las vamos a incrementar y descentralizar de manera progresiva. Eso está absolutamente claro. Y esta estrategia, que no solamente es la prueba, sino que incluye 11 actividades que se van sumando de manera complementaria, una de ellas es estas pruebas rápidas que he hecho mención. Y por eso esta estrategia, ahora, a través de una comisión de profesionales, científicos, expertos en este tipo de epidemias, donde están integrados, y lo han mencionado, médicos, expertos, reconocidos por toda la comunidad del sector salud, como el doctor Gotuso, el doctor Maguiña, el doctor Ticón, el doctor Mayorga, entre otros, sin contar también a la opinión especializada de médicos peruanos, que incluso están en otros países y han comentado y han hecho su referencia, como el doctor Elmer Huertas, al respecto. O sea, no va a reemplazar, va a complementar y ayuda en la estrategia integral que estamos tomando como país. Lo que sí hay que destacar y decir claramente que no permitamos que las medidas que se deben tomar y que buscan el consenso de los expertos y que hay veces, por alguna voz o una opinión aislada, que no ve la integralidad de las medidas como lo estamos viendo, genere desconfianza. Estamos tomando las decisiones en función de lo que manifiestan los expertos sin escatimar esfuerzos para combatir esta enfermedad. Así que vayamos y si hay algún experto que quiera real y sinceramente aportar, las puertas del Ministerio de Salud están abiertas para recibir, pero hay veces llama la atención que algunos especialistas vayan de medio en medio de comunicación tratando de generar algún tipo de confusión cuando estamos nosotros en este trabajo, en este esfuerzo, tratando de buscar las opiniones de todos y todos juntos poder enfrentar esta enfermedad. Luego había dicho respecto al tema del bono de 380 soles que ya se está dando en un proceso gradual a través de lo que, como explicó la Ministra, Desarrollo e Inclusión Social, estamos llegando a cubrir una demanda de estas personas que requieren este apoyo económico que suman a 2.700.000 familias. Ya están identificadas, están empadronadas y están en un programa de todos los días. Estamos dando esta transferencia, este pago económico. Ayer empezamos con la banca privada, hoy ya el Banco de la Nación está haciendo efectivo el bono aquí en la capital, en Lima, a partir de mañana también se hará lo propio en las diversas regiones del país. Pero somos conscientes, y eso está claro, que con eso no cubrimos a la totalidad de las familias que requieren. Y entonces le hemos encargado al Ministerio de Economía y Finanzas que conjuntamente con el Ministerio de Trabajo hagamos un esfuerzo adicional y comprendamos en este bono, en esta transferencia, en este apoyo económico de 380 soles a más familias. Y dijimos nosotros el día lunes que podían ser más de 500.000. Ahora ya ajustando el número, más o menos hemos determinado que vamos a llegar a 800.000 familias adicionales, que se suman a las 2.700.000. Es decir, en total ya tenemos identificado 3.500.000 familias que van a ser beneficiarias de este bono, esta ayuda económica de 380 soles para poder tener este apoyo y poder atender sus necesidades básicas. Los criterios que se están tomando en cuenta para estas nuevas 800.000 familias que se incrementan a las 2.700.000 que ya están identificadas en el primer padrón, yo quisiera que la Ministra de Economía y Finanzas nos dé un poco más de detalle. Gracias, Presidente. Como gobierno tenemos una gran preocupación por cubrir a la mayor cantidad de hogares vulnerables. A este esfuerzo que se hizo con el MIDIS para cubrir a 2.700.000 hogares, nuestra siguiente preocupación, saliendo en un país con mucha informalidad en el mercado laboral, hay personas que se ganan el día a día. Entonces lo que quisimos hacer en este segundo esfuerzo es tratar de identificar a aquellos independientes. Estamos afinando los criterios de focalización con el Ministerio de Trabajo, pero los parámetros, les voy a comentar cuáles son los parámetros importantes. Estamos haciendo un parámetro donde el ingreso promedio mensual de las personas beneficiarias sean menos de 1.100 soles y otro parámetro que está siendo muy importante es que o no tengan contrato o tengan contratos parciales. Estos son algunos parámetros importantes que nos están permitiendo definir el padrón de 800.000 personas que va a implicar una demanda, un esfuerzo adicional de 300 millones de soles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Culminamos esta ronda con la pregunta enviada por la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. La pregunta dice, Presidente Vizcarra, ¿cómo se va a tomar la decisión de extender o no la emergencia? ¿Qué opciones se explora y por cuánto tiempo? Asimismo, hay problemas con los vuelos de extranjeros, entre ellos turistas de Estados Unidos y Japón, que buscan salir del Perú. ¿Cuáles son las dificultades y en cuánto tiempo se va a solucionar esto? Presidente, ¿cómo va a enfrentar el Perú la crisis económica que se viene por el coronavirus? ¿Se va a ampliar la ayuda a los más pobres? ¿Están evaluando ayuda internacional? Y finalmente, ¿se ha sometido usted a una prueba de descarte del coronavirus? Bien. La primera parte de la pregunta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, ya le hemos respondido. Estamos evaluando la posibilidad de una ampliación de las medidas que hemos tomado va a ser en base a datos objetivos, en informes científicos y en lo que realmente beneficia a la población, como lo hemos hecho desde el primer día. Yo tengo aquí toda la curva de las medidas que hemos ido tomando, la curva del COVID-19 en el Perú. El 6 de marzo se dio el primer caso y ahí tuvo todo un periodo donde hubo un incremento gradual, pero pequeño en casos nuevos. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia mundial. Ese mismo día, incluso antes del anuncio de la Organización Mundial de Salud, nosotros, en Consejo de Ministros, porque fue un día miércoles, declaramos la emergencia sanitaria por 90 días a través de un decreto supremo, el 08. Y ese mismo día suspendimos las clases en las instituciones públicas y que estaban en clases las privadas y suspendimos el inicio de clases de escolares que estaba previsto para el 16 de marzo. Al día siguiente, el día 12 de marzo, prohibimos eventos que tengan más de 300 personas y el 12 de marzo se suspendieron las clases en las universidades. Al día siguiente, el 13, para que vean lo dinámico en la toma de decisiones, prohibimos la llegada de vuelos de Europa y de Asia, el 13. Dos días después, el 15, domingo, en una reunión de consejos ministros cuando estábamos todos aquí presentes, el domingo 15 de marzo, se declaró la emergencia nacional a través del decreto supremo 044 y el día 16 hicimos el cierre total de las fronteras terrestres, marítimas, fluviales y aéreas del Perú. Y el día 18, después de evaluar el nivel de acatamiento de este estado de emergencia, hicimos la inmovilización social obligatoria, que es la que rige desde ese día. Se dan cuenta que todas y cada una de las decisiones han sido con la justificación y en la oportunidad que se requirieron tomar pensando en lo mejor para todos los ciudadanos. y haremos lo propio el día de mañana cuando analizaremos y veremos qué cosa es lo más conveniente para seguir enfrentando de manera satisfactoria esta enfermedad que afecta a todo el mundo. Sobre la segunda parte de la pregunta sobre los vuelos extranjeros y habla específicamente de turistas de Estados Unidos y de Japón que buscan salir del país. Quisiera que el canciller nos responda esa pregunta. Sí, señor presidente. El problema de los turistas que han quedado varados es un problema mundial. Lo tenemos los peruanos que se han quedado algunos en el exterior y los extranjeros que han quedado en nuestro país. Esto lo hemos estado es estado trabajando de manera gradual con el apoyo del grupo 8 donde actualmente solo se reciben aviones de estado. Esto ha ocasionado que el número de aviones que venían anteriormente al aeropuerto internacional ya no es posible recibir en esos números en el grupo 8. Así que se está haciendo un cronograma que está elaborándose de acuerdo a las capacidades que se han ido incrementando. Hoy día estamos recibiendo dos vuelos de los Estados Unidos que van a llevar turistas de retorno a los Estados Unidos y hay una programación para los próximos días. Estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para acomodar la demanda internacional de estos vuelos porque entendemos que las comunidades y los países tienen una preocupación por retornar a sus países. Lo mismo estamos haciendo para el Perú donde se sabe que ya hemos retornado a cerca de 4 mil compatriotas y ahora ya la restricción hace que solamente estén llegando al país los más vulnerables en pequeños números que están yendo a un confinamiento obligatorio para cumplir la cuarentena en lugares designados. Y continuando con la respuesta a la pregunta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú manifestar que efectivamente esta enfermedad requiere también de un gran esfuerzo económico del país y lo estamos haciendo en esta etapa de contención mire estamos haciendo transferencia al Ministerio de Salud al Ministerio de Agricultura al Ministerio de Relaciones Exteriores a todos los sectores para que puedan afrontar esta etapa de contención pero el principal esfuerzo que estamos haciendo en esta etapa de contención es para cumplir la cuarentena es estas transferencias a 3 millones y medio de familias que requieren el apoyo económico para que ellos puedan también cumplir de manera satisfactoria con todo lo que está dispuesto por el gobierno y luego cuando pase esta etapa de contención y digamos ya se contuvo la epidemia y está dentro de los márgenes que esperaban los expertos del sector salud y podemos retornar gradualmente a las actividades cuando ocurre eso también requerimos un gran esfuerzo del gobierno un gran esfuerzo económico para reactivar la economía porque prácticamente lo que hemos hecho es parar económicamente al país como una medida extrema para que esta paralización evite el contagio masivo de la población de este virus para cuidar la vida y la salud de los peruanos pero una vez que logremos el objetivo necesitamos nuevamente una economía que sea parado porque es la prioridad la persona el ser humano su salud tenemos que reactivar nuevamente la economía y ahí tenemos ya todo un plan de acción y una estrategia y tenemos también los recursos económicos financieros necesarios para lograr esa reactivación pero eso es la siguiente etapa paso a paso hemos dicho que esta es una carrera de largo aliento no es una carrera de 100 metros planos donde rapidito llegas a la meta no aquí la meta vamos a llegar a la que todos buscamos con disciplina con perseverancia y con el apoyo de todos los peruanos y luego cuando lleguemos a esa meta tenemos que empezar una nueva reactivar la economía y tenemos claramente ya los pasos que vamos a tomar en esa oportunidad y por último sobre si me he hecho la prueba de descarte del coronavirus no me he hecho la prueba de descarte porque no tengo en primer lugar ninguno de los síntomas los síntomas que están establecidos malestar del cuerpo en absoluto temperatura no tengo ningún incremento de mi temperatura normal tos en absoluto no tengo ninguno de los síntomas y por otro lo más importante soy presidente pero soy un ciudadano más y tengo que respetar todas las indicaciones que ha dado el ministerio de salud mantenemos la distancia en todo momento mantenemos la distancia de más de un metro una distancia social en todas las reuniones permanentemente cumplo con el lavado de manos una vez que tengo reunión voy a mi oficina lavado agua con jabón 20 segundos con mucho jabón hasta poder si es que toca una superficie que podría estar con el virus cumplo con el aislamiento social no salgo de palacio o gobierno para cualquier otra actividad que no sea la estrictamente necesaria y cuando salgo como lo he hecho para supervisar el estado en que se encuentra el hospital de Ate o cuando he ido a las torres de los panamericanos de la villa panamericana para ver cómo va el trabajo que ya está en marcha blanca ahorita en la villa panamericana ya se está trabajando en marcha blanca para que a partir de lunes entre también así como hoy entró en servicio Ate la villa panamericana comienza a entrar en funciones en actividad el día lunes o como cuando vaya hoy en la noche a Chorrillos al local del centro de operaciones de emergencia nacional para esta reunión que voy a tener con videoconferencia con todos los gobernadores del país haré también allá el estricto cumplimiento de la distancia social haré el cumplimiento de antes durante y salir de las reuniones lavarnos las manos y no entrar en contacto en absoluto respetando las indicaciones y por eso es que no tengo ninguno de los síntomas y por eso no ha sido necesario hacer ningún descarte del coronavirus si lo tuviera algunos de los síntomas obviamente como todo ciudadano tendría que inmediatamente pasar por esa prueba pero hasta ahora no ha sido necesario muchas gracias a todos quienes siguen esta información que día a día la damos que creemos que es una obligación que como gobierno debemos ante una situación tan crítica en una situación de emergencia tenemos la obligación de dar la cara y aclarar cualquier duda que existe en la población para que no quede ningún tema suelto y haya la confianza que requerimos de ustedes para que nos ayuden a tratar esta enfermedad y podamos tomar las mejores decisiones de manera unida y de manera conjunta muchas gracias gobierno del perú el perú primero y